Este es un recurso que viene a poner en valor, desde las nuevas tecnologías, de lo que es nuestra realidad, la realidad de la provincia de Ciudad Real. Una provincia que está vinculada, sin duda, con el medio ambiente. Una provincia que me atrevería a destacar como la más importante de España en términos de potencial turístico y de naturaleza. No hay ninguna otra provincia en España, no hay ningún otro territorio como el de Ciudad Real que tenga en 20.000 kilómetros cuadrados dos parques naturales, el del Valle de Alcudia, el de las lagunas de Rubirá en el que hoy nos encontramos, dos parques nacionales, las tablas de Daimiel, Cabañeros, un montón de complejos lagunares, de complejos de humedales, un montón de complejos volcánicos, en definitiva, que tenga una riqueza medioambiental como tiene la provincia de Ciudad Real.